Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Caminar diario con Él. Pensaba y pienso en el caminar de otras personas con Él. Tengo la dicha de escuchar a muchos, hermanos en la fe, diferentes problemas, diferentes situaciones. Algunos que se consagran, otros que siguen de largo con sus excusas. Otros que toman determinaciones fuertes. Otros que dicen, me voy a comprometer con Cristo. Y comienzan a buscar un grupo de amigos y comienzan a buscar consejería. Y piden consejería con el pastor Emilio, con el pastor Adolfo, con el pastor Pepi, con el pastor Fede. Él quiere salir adelante y busca todas las formas de cumplir con la voluntad de Dios. Porque algo se le reveló, algo vio, algo que antes no veía, vio, algo que antes no oía, pudo oír. Pudo escuchar una palabra. Y pensaba acerca del valor que le damos realmente al nombre de Cristo. Del valor que realmente le damos a la persona de Cristo. Yo estoy seguro que todos los que estamos en este lugar, por el simple hecho de levantar nuestras manos, de cantar las canciones que cantamos en esta noche, podemos llegar a pensar que realmente valoramos el nombre de Cristo. Que realmente tenemos en alta estima el nombre de Cristo. Sin embargo, y esto ocurre, ocurre acá, y va a ocurrir siempre en todas las denominaciones, sin importar el título, sea bautista, pentecostal, menonita, lo que sea, presbiteriana, siempre va a pasar, que hay quizás, y espero que ustedes sean parte y que yo sea parte, de ese puñado de genuinos. Ese puñado de gente que de verdad está viviendo el Evangelio en su vida. Y cuando digo Evangelio, automáticamente estoy mencionando a Cristo, porque Cristo es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Y siempre hay personas que pareciera ser que no arrancan. Y hay personas que, por conveniencia, están en la iglesia. Inclusive, hay discursos políticos que mencionan a Jesús, y que cierran esos grandes discursos políticos con Dios los bendiga. Ah, este es cristiano. Pero su vida no evidencia que valora a la persona de Cristo. ¿Por qué estoy mencionando lo de valorar? Porque aquello a lo que damos valor en nuestra vida, aquello que valoramos, aquello que adoramos, se transforma en el centro de nuestra existencia, en el centro de nuestro respirar. Yo siempre escucho a muchas personas que tuvieron sus hijos, que nació su bebé, su bebota, y dice, ahora yo no tengo otra razón de vivir que no sea mi bebé. Y voy a hacer todo por mi bebé. Y hay muchos testimonios de padres que dieron un riñón de padres, inclusive que dieron su propio corazón por su hijo, por su hija, por una operación ahí, era el único que podía entregar su corazón. Y lo hizo. Padres que dan la vida por sus hijos. Aquello a lo que estás dando valor en esta noche, está rigiendo tu día a día. Sí o sí, pensá un ratito nomás. Aquello a lo que le estás dando valor en estos días, ocupa casi el 70% de tu mente todos los días. Te levantás pensando en eso. Almorzás pensando en eso. Y mucha gente pareciera ser que está en la iglesia y que valora a Cristo. Claro, todos levantamos la mano, cantamos. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera. Y entonamos tan bien, ¿verdad? Si no hubiera conocido. Hay gente que llora. Y esa misma persona que está cantando acerca de y no sé dónde yo estuviera, si a ti yo no te tuviera, si no hubiera yo conocido al Dios que me ama. Mi socorro, ¿cómo era? Mi socorro viene de ti. Lloramos. Y cuando comienza santo, santo. De repente se fue el llanto, se fue la emoción. Claro, no está hablando más de vos. Esa canción ya no está hablando más de tu necesidad. Está hablando de Él ahora, del trono, del que está sentado. De su santidad y ya no me conmueve. ¿Por qué te conmueve una canción que habla de tu estado y no te conmueve una canción que habla de su estado? Y el estado de Él es el que afecta en nuestras vidas. Que Él sigue estando sentado en el trono y porque Él sigue estando sentado en el trono podemos seguir respirando, podemos seguir viviendo y porque su sangre sigue corriendo para perdón de pecados podemos seguir en reconciliación con Él a pesar de nuestras debilidades. pero no. Estamos muy ensimismados pensando en nosotros y no está mal pero no es todo y nos estamos perdiendo gran parte de lo que es en verdad el Evangelio, Cristo y valorar la persona de Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que Cristo ha resucitado y por eso nuestro Evangelio tiene poder porque si Él no resucitaba en vano estamos haciendo esta reunión. ¿Cuánto valor realmente le estamos dando al nombre de Cristo? En estos días el tráfico en Asunción se dieron cuenta cómo estuvo, ¿verdad? Benditos Juegos Ode Sur, ¿verdad? Gloria a Dios desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche no para el tráfico, Señor todo el tráfico todo el tráfico convulsionado por los Juegos Suramericanos todo el tráfico cambió porque los Juegos Ode Sur se están realizando acá en Paraguay en Asunción gloria a Dios por eso, por supuesto porque hay desarrollo las empresas crecen los lugares de comida crecen por supuesto los hoteles pero fíjese la sociedad hoy está valorando muchísimo los Juegos Ode Sur uno, dos la sociedad hoy está conociendo atletas que nunca antes conoció y está llorando con atletas que nunca antes conoció estamos valorando estamos valorando a atletas de nuestro país por los Juegos Ode Sur el tráfico se convulsiona por los Juegos Ode Sur veo muchos colectivos a las 7 de la mañana 6 menos cuarto de la mañana cuando salgo de casa colectivos que pasan con la delegación de Perú de patinaje quién sabe de qué y toda la policía se abre paso en el tráfico todo el mundo debe parar porque viene la delegación de Perú todo el mundo debe parar porque viene la delegación de patinaje de Paraguay todo el mundo debe parar los policías abren paso se valora muchísimo en este tiempo en estos días y espero que siga siendo así porque es de bendición se valora muchísimo el atletismo ahora en Paraguay una chica llorando la que ganó la medalla de oro de patinaje no sé si están viendo algunos de ustedes me están mirando así como ¿qué está hablando hermano? ¿verdad? los Juegos Ode Sur ponga Ode Sur y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando una chica llorando dijo nunca en mi vida nunca en mi vida me pasó y no podía ni hablar lloraba me pasó de salir a patinar y que el estadio esté repleto y que la gente grite nunca lo pasó la gente está valorando no importa cuánto tiempo esté varado en el tráfico tiene que estar en el acto de los Juegos Ode Sur para apoyar a los atletas nacionales amén claro que sí pero se da cuenta de repente lo que no se valoraba se valora y eso me lleva a pensar algo que lo escuché hace mucho tiempo que los valores van cambiando y quizás en nuestra vida espiritual el valor que le tenemos a Cristo va cambiando para algunos va mermando para otros hoy está creciendo y toda tu vida todo el tráfico de tu vida se ve convulsionado por Cristo ahí viene Cristo Cristo me está diciendo tal cosa vamos a parar acá semáforo en rojo para un ratito ahí viene Cristo voy a parar toda tu vida se rige en función del nombre de Jesús ¿estás valorando el nombre de Cristo? ¿cuánto vale el nombre de Cristo? Dios mío gloria a Dios que no tenemos persecución en Paraguay por lo menos todavía ahí están las leyes que quieren sacar en contra de nuestros hijos ahí va a comenzar ahí se va a armar de verdad ahí se va a armar de verdad vamos a retrasar todo lo que podemos esa podredumbre pero aún con toda esa podredumbre encima el nombre de Cristo va a brillar mucho más y la iglesia va a resplandecer en esos tiempos de oscuridad ¿cuánto dicen amén? pero para eso debemos darle valor al nombre de Cristo el valor que se merece tengo muchos pasajes tranquilos estoy haciendo una breve introducción demasiado grande pensá en Cristo pensá un ratito en Cristo pensá en Él con que pienses cinco minutos en Él esta noche ya esta noche valió la pena salí del mapa salí por favor salí del mapa salí saca tu foto de ahí Cristo sacate de ahí salí no, no vos no salí Cristo déjalo a Él en el centro pero mi problema salí de ahí un ratito un ratito vos no necesitas que tus problemas se solucionen lo primero que vos necesitas y que yo necesito es que se nos revele Cristo todo lo demás puede esperar pero si Cristo se nos revela y victoria pensá un ratito en Él cuánto vale su nombre menos mal que en Paraguay no hay persecución hay gente ahí en Siria que está dando su vida por Él gente en Irán en el Medio Oriente gente en Nigeria este tiempo yo no soy de ver no me gusta ver esos videos pero vieron que en Twitter aparece de repente un pastor ahí a quien sigo un pastor muy serio le dio le dio retuit a una noticia de Nigeria Dios mío Dios santo no ponga Nigeria no ponga nada es atroz lo que está ocurriendo hoy en Nigeria madres con sus hijos en brazos gritando de desesperación porque saben que los van a asesinar a sus hijos primero después a ellos ¿saben por quién? por el nombre de Cristo el mismo nombre que nosotros hoy adoramos y después de acá vamos a salir y quizás vamos a llegar a algún lugar para comer cantando y no sé dónde estuve dos bacon por favor doble papa y dos coca vos querés guaraná guaraná eso nada más con factura no sin factura si yo a ti no te nadie te dice nada nadie te va a decir nada anda a hacer eso en Nigeria entonces el nombre de Cristo es demasiado grande en nuestra línea sanguínea espiritual hay mucho derramamiento de sangre por su nombre gente de familia que entraban de la mano cantando en el coliseo romano el gozo del Señor estoy haciendo una estoy actualizando un poquito la canción ¿verdad? cantando himnos glorificando a Dios y los leones salían y usted y yo nos quejamos cuando nos tenemos para comer en Bellini para comer en algún restaurante como dijo un pastor un día si no hay ketchup en la mesa me enojo me pongo mal pirebaí ¿dónde está la mandioca? no hay mandioca ya me cambió el ánimo y la coca no pusieron en el freezer pucha y se le cambió el ánimo ¿cuánto vale el nombre de Cristo? Filipenses capítulo 3 versículo 7 al 11 abra su Biblia ahí pueden leer los versículos anteriores en su casa sé que otro día voy a tener que completar esta prédica este mensaje porque no me va a alcanzar el tiempo el apóstol Pablo en palabras más palabras menos en versículos anteriores dice si hay alguien que debe jactarse de cosas que ha logrado en esta vida soy yo mi profe era uno de los más guerosos de la sinagoga Gamaliel en cuanto a celo perseor de la iglesia nadie acá me va a superar si hay alguien que podría jactarse de cosas que ha logrado humanamente ese soy yo sin embargo él tuvo un encuentro con la gloria de Cristo ahí en Hechos capítulo 9 algunos estudiosos dicen que después de ese encuentro cuando tuvo ese encuentro después con Ananías que Ananías oró por él y se le cayeron las escamas de los ojos los estudiosos dicen que estuvo 14 años en silencio sin hacer nada 14 años donde se replanteó muchas cosas en su vida 14 años de silencio desestructurándose no es que el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Cristo en Hechos 9 después fue a la casa de Ananías y Ananías ahí le puso las manos y se sanó y se fue a predicar ya no señor fueron muchos años de estar en silencio muchos años de que su razonamiento se ha quebrado muchos años en los cuales él fue humillado muchos años en los cuales Cristo mismo hablaba a su corazón y le decía todo lo que conociste antes no sirve de nada y fue conociendo a Dios imagino aprendiendo los pies de maestros de la palabra y fue creciendo anote esa palabra creciendo en el conocimiento de Cristo y llega al libro de Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 11 y el apóstol Pablo escribe estos versículos tremendos diciendo pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle conocerle se da cuenta conocerle 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 y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Dios mío lo que escribe este hombre cuánto has logrado en tu vida cuánto lograste en tu caminar en esta tierra cuánto hemos logrado te pregunto algo estimarías todo por basura a fin de conocerle estarías dispuesta dispuesto posiblemente no va a pasar tranquilo tranquila pero a decir lo he perdido todo me jugué por su nombre vale la pena conocer a Cristo que dentro de unos años una década mires hacia atrás y digas vamos valió la pena jugarme por el llamado valió la pena jugarme por Cristo valió la pena dejar todo de lado a fin de conocerle a Él valió la pena leer la palabra y obedecerla valió la pena rodearme de gente de bendición que me aconsejó y me ayudó a caminar en obediencia a la palabra valió la pena haber sufrido quizás la separación de gente que en algún momento quise mucho pero que no no querían hacerme bien valió la pena si perdemos de vista el gran valor de Cristo perdemos de vista la vida misma que Él tiene para nosotros una vida en abundancia que es lo que conoció el apóstol Pablo que usted y yo aún no conocimos que es lo que vio la iglesia primera que usted y yo no hemos visto aún que vieron los discípulos que usted y yo no vimos que ve esa gente de Medio Oriente que solo tiene que pronunciar niego a Cristo no le conozco se terminó el problema ¿niegas a Cristo? eh lo niego terminó ¿quién le va a decir algo? ¿usted le va a decir algo? ¿verdad o no? no, no lo niego ah, no lo niega no, no lo niego traigan a sus hijos pa, 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 pa no lo niega no, no lo niego traiga a su esposa pa, no lo niega no lo niego hay un misionero en Medio Oriente que sufrió a mano de terroristas la muerte de su esposa y tres hijos suyos y cuando él estaba deseando la muerte el verdugo de su familia le mira y le dice ahora te levantás y te vas no te vamos a matar te levantás y te vas y el tipo deseaba morirse porque vio a su familia partir sufrir por causa de Cristo y lo dejaron vivo cuando él deseaba más que nadie morirse y él perdonó y siguió predicando en el mismo lugar el nombre de Cristo ¿cuánto vale Cristo? el valor de Cristo es incalculable Colosenses capítulo 1 versículo 7 al 14 Dios mío este pasaje yo puedo leerlo y nos podemos retirar tranquilos a casa Colosenses capítulo 1 versículo 7 al 14 dice como lo habéis aprendido de Epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros escuchen quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu por lo cual también nosotros atención desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor subraye en su Biblia para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longa animidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados para que andéis como es digno del Señor para que andéis como es digno del Señor de cuánto es digno el Señor de cuánto de tu vida y de tu esfuerzo y de tu respirar es digno el Señor ahí escucho a una amiga decir a otra amiga ay tené un poquito de dignidad no te das cuenta que no te quiere no te das cuenta que te estás humillando demasiado tené un poquito de dignidad valorate y no te rebajes alguna vez escuchó algo así valorate y no te rebajes tené un poquito de dignidad sé digno sé digno un poquito valorate traslade eso a Cristo dignifica con tu vida a Cristo valoralo Él te corresponde todos podrán rechazarte pero Él te corresponde Él murió por vos y por mí en la cruz del Calvario no hace falta que predique el Evangelio nuevamente aunque dicen que hay que predicar el Evangelio de vez en cuando en la iglesia re evangelizar a la iglesia para que andéis como es digno del Señor llevando fruto que está comiendo la gente de vos y de mí estos días que están comiendo tus hijos de vos papá mamá que les están dando de comer a tu familia esposo que le das de comer a tu esposa estoy hablando de un término espiritual no estoy hablando del asado esposa que le das de comer a tu marido hijos que le dan de comer a sus padres desobediencia deshonra rebeldía los frutos no son para vos y para mí son para la gente y acá dice la palabra del Señor que andéis como es digno de Él llevando fruto conociéndolo te pregunto algo conoces más a Cristo en esta semana que en la semana anterior conoces más a Cristo en este año que en el año pasado estás un poquito más molesto hoy con tu vida pecaminosa de lo que estabas el mes pasado o te acostumbraste al pecado porque si me decís pastor querido sabes que me molesta odio ser débil yo sé que tengo que agradecer porque mi pecado se perfecciona la gloria del Señor y todo eso pero me da bronca fallarle a Cristo me entristece mucho fallarle a Cristo ese es el camino ese es el camino bien 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 prefiero ver a un muchacho cabizbajo luchando con sus debilidades que ver a un muchacho que se cree demasiado santo y que está a punto de golpearse contra un muro porque antes de la caída es la altivez de espíritu estás llevando fruto el fruto que estamos dando hoy demuestra el valor que Cristo tiene en nuestra vida cuando valoramos la persona de Cristo nuestra conducta es afectada el que no prestaba atención a leer la palabra de Dios comienza a sacar tiempo para por lo menos leer cinco minutos por día la Biblia es sencillo no es demasiado difícil es sencillo el que no tiene un GH un grupo hogareño es muy práctico lo que estoy diciendo dice me voy a rodear de hermanos que comparten mi fe voy a llamar la secretaría y voy a preguntar cerca de mi casa si hay un grupo de personas que se reúnen la semana a orar porque necesito comer más probé algo que me dejó con mucho hambre no me alcanza con el viernes de noche no me alcanza con el domingo en la mañana y vengo a los cuatro cultos pero no me alcanza necesito más tengo hambre porque es tan rico degustar a Cristo Él aderezó mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Él me dijo probad y ved cuán bueno es Jehová y comencé a probarlo y comencé a comer de Él y comencé a conocerlo más y cuando lo conozco más me doy cuenta cuánto más lo necesito y cuánto como más de Él me doy cuenta que no me satisface nada sino solamente Él y necesito más de Él y comer más de Él y comienzo a frecuentar comienzo a frecuentar su palabra los ambientes donde está su santidad su gloria son mis ambientes y si me voy a ambientes donde no está su gloria soy yo mismo en ese lugar la gloria misma de Cristo y predico ahí con mi conducta y con mis palabras no puedo dejar de pensar en Él toda mi vida se rige por el valor que Cristo tiene para mí John Wesley decía un hombre encendido en fuego nunca pasará desapercibido imagínese ahora dentro acá de la iglesia alguien se prende fuego y comienza a gritar los bujeres se enloquecen todos nos levantamos no sé qué vamos a hacer vamos a agarrar agua le vamos a tirar verdad hermano para salvarle no va a pasar desapercibido en lo espiritual ocurre lo mismo una persona encendida en fuego una persona que conoce a Cristo hay algo que brilla en Él su conducta comienza a cambiar acá leer la Biblia acá un GH tus chats comienzan a cambiar tus publicaciones en Instagram comienzan a cambiar tu foto de perfil cambia de repente Dios mío y un versículo bíblico abajo ¿verdad? Señor o el muchacho ¿verdad? Dios mío siervo de Cristo abajo así ¿qué está buscando con esa mirada mi amigo? ¿resaltar la belleza que Dios me dio? amén puede ser pero en los mínimos detalles se ve en tu trato con tu esposa en tu trato con tu esposa hermano a mí me falta no estoy predicando desde un pedestal a mí me falta pero como valoro a Cristo y conozco a Cristo y sé que Él ama a su iglesia y Él me dice en su palabra así como yo le amo a mi iglesia voy a tener que amar a tu esposa y yo valoro su nombre mi actitud con mi mujer cambia mujer tu actitud con tu esposo cambia al corregir a nuestros hijos la actitud cambia ¿saben cuándo? cuando pienso en el nombre de Cristo cuando valoro lo que Él hizo en la cruz del Calvario es pensar en Él no más nada más que eso miren estoy terminando no voy a poder recién estoy en un cuarto del mensaje es imposible gloria a Dios sin duda más de uno acá me va a decir yo valoro a Cristo tené cuidado hermano tengamos cuidado tengamos cuidado de que el valor que le damos a Cristo sea solamente emocional escuchen ¿cómo me doy cuenta de que el valor que le estoy dando a Cristo es solamente emocional pero no permea hasta lo más profundo de mi ser bueno vos viniste al culto de hoy salís satisfecho porque viniste al culto de hoy y cuando salgas del culto de hoy como le das simplemente un valor emocional vas a salir de acá vas a decir qué lindo culto ¿verdad? qué tremendo el mensaje sí más o menos todo hay que valorar a Cristo ¿lloraste? lloré mucho ese era tuve largo el tiempo de alabanza sí pero no importa quedó ahí no te fuiste a meditar a tu casa no hubo un quebrantamiento en tu espíritu hoy y mañana tu trato con tu pareja cambia pero pasado mañana sos el mismo pedazo de bestia de siempre ¿seguís teniendo el corazón duro el domingo? se está hablando un poquito cuando predica el pastor Adolfo el domingo pero el lunes continúas igual y sentís en varios momentos de la semana vacíos te sentís lejos de Dios te sentís un pecador y decís ¿pero qué pasó? yo estoy yendo a la iglesia yo doy mi ofrenda yo diezmo voy a mi grupo hogareño estoy en el coro de la iglesia Cristina oró por mí tengo el número directo del pastor Emilio el pastor Adolfo fue mi amigo estoy sirviendo a Dios hay gente que me escucha pero te sentís perdida perdido ¿sabes que posiblemente ya la iglesia en nombre de Cristo cobró un valor emocional para vos dejaste de profundizar en Él y su palabra dejó de llegar hasta lo más profundo de tu ser y sos uno más siempre cuento el regalo que me hicieron una vez de un reloj que yo me lo ponía ignorante yo me lo ponía el reloj me bañaba con el reloj súper ignorante discúlpenme los amantes de los relojes yo me bañaba con el reloj jugaba al fútbol con el reloj todo ignorante perdónenme ignorante porque me gustaba demasiado pues le doy un valor emocional si usted me regala un pororo afuera yo voy a colgar en un cuadro el pororo le doy un valor muy emocional a las cosas valoro mucho cuando alguien tiene un detalle conmigo y me regala algo por más pequeño que sea lo guardo ahí cachivachero de repente cuando me muevo mi esposa me dice ¿qué es esto? me dice perdón mi amor la hermana Carlota me regaló en 1998 y lo guardo ahí ¿verdad? y me había puesto ese reloj lo tenía puesto y un día voy con un amigo estábamos tomando un café y me dice hey qué buen reloj me dice ¿verdad? sí ¿verdad? es demasiado lindo ¿es cierto? sí me dice aparte de lindo ¿cuánto te salió? me dijo ¿verdad? no, no este es un regalo le dije ah me dice vos sabés que yo no me lo quito nunca le digo me miró ya así ¿verdad? o sea cuando te bañás no te quitás no, no porque viste que es antiagua entonces tranquilo se puso nervioso porque él conoce relojes ¿verdad? y me dijo ¿vos sabés cuánto vale ese reloj? no le dije yo ¿verdad? y estaba yo así mostrando mi reloj agarraba el celular con la mano izquierda para que el reloj se vea porque demasiado amor le tenía el reloj y me dice tanto cuesta se me adormeció el brazo me lo quité al reloj ya lo sacaba para me lo olvidé en el sur de Chile ahora me quiero morir ¿verdad? ya lo saco solamente para lo sacaba solamente para momentos especiales porque porque no es cualquier reloj ¿verdad? ¿por qué te estoy mencionando esto? a ver ¿yo valoraba el reloj sí o no? ¿sí? ¿cuidaba del reloj como debería cuidarlo? no ¿le daba un valor emocional al reloj era importante para mí? sí ¿le daba el verdadero valor al reloj? no cuando me di cuenta de lo que valía el reloj entendí que no era para usarlo en cualquier ocasión cuando me di cuenta del reloj se me adormeció el brazo cuando me di cuenta del reloj tuve más celo por él cuando me di cuenta del reloj valoré mucho más el regalo que ese amigo me hizo porque a él le costó cuando yo me di cuenta de esto cuando pude hablar con alguien que conocía lo que yo no conocía alguien que me reveló el valor verdadero de lo que yo pensaba que valoraba antes yo necesité que alguien ilumine mi mente en cuanto al reloj vos y yo necesitamos de la palabra de Dios que se nos ilumine el entendimiento para realmente valorar a Cristo como se debe valorar para que andemos y caminemos como es digno de él te pregunto algo ¿de verdad valoras a Cristo? analiza tu vida esta noche tenés que poner frente a vos todos tus caminos no es uno solamente son todos y decir estoy valorando realmente su nombre termino acá colosenses 1 15 al 23 si quieres pasar Rodri me ayudas la próxima voy a desarrollar la última parte es hermoso pensar en su nombre es precioso colosenses 1 15 al 23 ¿están listos? ¿y quién es Cristo? ¿y por qué tengo que valorarlo? ¿quién es? él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros y a vosotros también que irais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro si lo que leímos recién no te causó algo por lo menos dentro tuyo vuelve a leerlo y volví a leerlo y volví a leerlo hasta que en algún momento haya un clic haya algo en tu ser que se quiebre eras enemigo pero él te reconcilió demasiado valor tiene el nombre de Cristo demasiado valor tiene Cristo en toda la creación en él subsisten todas las cosas ¿sabes por qué estás en este lugar esta noche? porque en él estás subsistiendo tu existencia está en él ¿sabes por qué seguís levantándote a pesar de que pensás que vas a caerte de una vez por todas? porque él te sigue levantando con su gracia porque su mano no se ha cortado para salvar ¿sabes por qué yo estoy acá hermano predicándote el evangelio? ¿sabes por qué yo estoy acá parado hablándote del valor que tiene Cristo? porque él tendría que haberse olvidado de mí más de una vez porque yo me olvidé de él más de una vez porque yo le di la espalda a él más de una vez porque yo con mis actitudes mis problemas de carácter avergüenzo su nombre más de una vez pero él sigue estando conmigo el rey David escribe y dice me acuesto y me levanto y sigues estando conmigo detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento tal conocimiento es demasiado maravilloso alto es no puedo comprenderlo porque es demasiado grande ¿a quién? ¿a quién tengo en el cielo? dijo Asaf nada fuera de ti deseo en la tierra dijo Asaf y David dice ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿a dónde me huiré de tu presencia? no puedo escaparme tu nombre es demasiado maravilloso en el Salmo 23 dice aunque ande yo en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú oh Jehová estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento adresas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días el salmista vio algo el salmista alcanzó a conocer algo que usted y yo todavía no y él no vivía en la dispensación de la gracia que usted y yo vivimos si él pudo lograrlo en tiempos de ley que nos queda a nosotros si él pudo ver vislumblar algo grandioso en tiempos de ley que nos pasa a nosotros que en tiempo de dispensación de gracia no estamos conociendo lo que Jeremías conoció lo que Isaías conoció que nos pasa es porque realmente no estamos valorando como debemos el nombre de Cristo cuánto vale Cristo para vos cuánto vale cómo vas a retirarte de este lugar contento porque escuchaste un mensaje o vas a irte a decir señor voy a poner todos mis caminos delante de vos y estoy dispuesto a escucharte si es que tienes que corregir algo en mí porque yo quiero demostrar en mi vida el valor que tiene tu nombre el valor que tiene tu sacrificio en la cruz del calvario no pude terminar el mensaje pero sé que Dios nos habló en esta noche sé que Dios está hablando en nuestro corazón si estás comprometido con Dios bienvenido que el fuego no deje de arder si estás caído vuelve a levantarte porque no es digno de Cristo que te mantengas tirado no levantate porque Él es digno de que vos te levantes levantate y creele otra vez porque Él es digno de tu confianza levantate y creele que de este pecado Él te va a sacar de este pozo Él te va a sacar porque Él es digno de que le creas ya no se trata de si tenés ganas o no de si sentís o no sino de yo valoro lo que Él es yo valoro quién es Él y Él no merece que yo me quede tirado voy a creerle voy a levantarme porque Él es digno de que yo me esfuerce por creerle y por caminar en su perfecta voluntad no sé en qué situación te encontrás pero esta noche pensa en Cristo sacate del mapa y vas a ver que todo en tu vida comienza a cobrar sentido en el nombre de Jesús cerra tus ojos ahí mi hermano solo un momento y pensaba en el nombre de Cristo recién cantábamos y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera dónde estarías ahora de verdad si no tuvieras a Cristo reemplazarías la paz que da Cristo ahora por el dolor que tenías antes de conocerlo reemplazarías la llenura que Él te dio el sentido de vida que Él te dio por esos días lejos de Él lleno de un vacío si te diera a elegir ahora si Jesús ahora mismo se pone frente a vos y en su mano derecha te ofrece toda la solución a tus problemas y en su mano izquierda te ofrece conocerlo profundamente que escogerías sólo una cosa podés elegir es difícil pero es un buen comienzo es un buen comienzo si hay indecisión en tu corazón es un buen comienzo y si vos me decís hermano yo sólo quiero a Cristo gloria a Dios gloria a Dios vamos a hacer algo en este momento antes de ponernos en pie vas a pedirle perdón a Jesús por no valorar realmente su persona su sacrificio en la cruz y decirle Jesús a partir de hoy a partir de hoy quiero conocerte más quiero valorarte más y que toda mi vida gire en torno a tu perfecta voluntad para mí según